Está con nosotros Alberto Penallo de Entes Descentralizados de la Municipalidad de la Ciudad de Posadas porque con él hay varias cuestiones por poder hablar pero primero y principal, gracias Alberto por estar aquí con nosotros compartir este espacio. No, al contrario, buenas noches, agradezco la oportunidad que me brinda de poder, bueno, explayarme o contar un poco las actividades que estamos realizando y bueno, en definitiva, el avatar que tiene estos denominados Entes Descentralizados nos pone un poco a veces y todos los días, por decirlo, los pelos de punta porque nos requiere de mucha dinámica y son cinco lugares que verdaderamente son muy intensos en relación con la sociedad, tenemos el cementerio La Piedad la terminal de ómnibus que no hablamos y obviamente el mercado modelo el mercado La Placita del Puente y el mercado Villa Urquiza son lugares donde la sociedad permanentemente tiene contacto. Claro, puntualmente en esto que hace a estos tres últimos que mencionabas el mercado modelo, el puente y el de Villa Urquiza están trabajando en una reorganización que tengo entendido uno de los puntos más fuertes donde hay que apuntalarlo un poco la tarea es quizás el del mercado Villa Urquiza mucho tiempo, digamos, de hecho, ocupando, estando en un lugar y un espacio que requiere de atención, indefectiblemente Bueno, la característica o el común denominador de los tres mercados es que los tres demandan un gasto muy fuerte, digamos, para el mantenimiento que nosotros creemos y los legisladores también que generaron en su momento el mecanismo y hay un mecanismo también en lo que es la ordenanza tributaria para el cobro de lo que nosotros denominamos una tasa para poder lograr el mantenimiento está muy por debajo hoy de lo que es el costo real y es lo que nos llevó a trabajar fuertemente la ordenanza y a trabajar también en el reordenamiento o sea, tenemos dos dimensiones para explayarnos pero fundamentalmente, hoy por hoy nos preocupa como esta primera gran etapa es reordenar implica que los locatarios, ya sea para el mercado modelo La Placita y los puesteros que están dentro del mercado Villa Urquiza que son locatarios, ¿por qué? porque tienen una relación contractual con el municipio a través de una ordenanza que es la 146 barra 96 en el caso del mercado modelo y el mercado Villa Urquiza en el caso del mercado La Placita del Puente se rige por otra ordenanza la 148 barra 96 o sea, es una ordenanza de vendedores ambulantes pero que en su artículo quinto establece un nexo y desde ahí se desprendió después de aquella situación en algún momento con Yacinetá que fue quien construyó la obra y que no conocemos hoy en día pero que en su momento pasó a ser parte de lo que es el municipio y la responsabilidad del mantenimiento y todo esto y si hablamos de organizar digamos es el que mejor organizado hasta ahora en cuestión de iglesia por lo menos en cuestión de iglesia y también hay que decirlo porque hubiésemos querido que el mercado Villa Urquiza también hubiese sucedido lo mismo ellos tienen una organización gremial de por medio que está encabezado que está representada por el señor Padrós que es el Sibara pensamos que íbamos a tener un fuerte encontronazo por decirlo porque el ordenamiento no le gusta a nadie porque el ordenamiento implica un montón de cuestiones que quiere decir que tienen que tener los papeles en regla primero significa la tasa al día significa su permiso como corresponde si corresponde padrón de comercio escrito al padrón de comercio y si corresponde el pago de la tasa por el uso del espacio esto genera de alguna manera siempre tensión y la verdad que la placita del puente fue el que más rápidamente respondió a esto y no solo que ellos pagaban una tasa por el uso del espacio bajísimo que era 64 pesos hoy están en 1000 pesos que parece poco pero estamos hablando de 1800% con un gran beneficio de que si ellos pagan del 1 al 10 tienen por 6 meses un beneficio del 50% de descuento un poco para empezar a generar esta idea y este sentimiento de ser contributivo de pagar una tasa que es solidaria para el mantenimiento porque el municipio no gana dinero con esos espacios pero hay que mantenerlo hay que mantenerlo hay que limpiar hay que tener la gente que haga los turnos del cuidado hay que cambiar elementos que a veces son inesperados para el uso del baño bueno, hay un montón de cuestiones de seguridad pero la verdad que esta gente y este grupo del sindicato han trabajado con nosotros muy fuertemente han concientizado hemos hecho muchísimas reuniones lo mismo pasó en el mercado modelo también estamos en un proceso de reorganización tiene que ver con los papeles como yo digo tiene que ver con la tasa tiene que ver con un montón de cuestiones que están taxativamente claras en la ordenanza sé que es difícil discutir porque inclusive aparte de la ordenanza hay una reglamentación ya sea por un decreto o por una resolución que establece cuál es el mecanismo para la convivencia qué pasa cuando no cumplimos bueno, estuvimos haciendo durante un año no solamente induciendo al cumplimiento sino hemos hecho docencia muchísimas reuniones y bueno, hemos avanzado muchísimo en estos dos sectores y hemos dejado medio como por último el abordaje por decirlo pero hemos hecho simultáneamente que también avance con el mercado vialquiza la particularidad del mercado vialquiza es que nos encontramos con los feriantes feriantes de la provincia feriantes que tienen otro mecanismo y se rigen por una ley provincial ya que ellos territorialmente en toda la provincia de Misiones ocupan espacios para con distintos municipios donde los municipios le ofrecen un tiglado le ofrecen un lugar y ellos se organizan y venden su producto específicamente tiene que ser de granja y muchos años ya no puede ser de reventa sí nosotros tenemos el registro al menos en el vialquiza de unos 15 años a 17 más o menos ¿cómo se da hoy esa situación ahí? primero que todo tenemos que partir de la base que el intendente de la ciudad de Posada ni este director que tiene a cargo el área jamás ha dicho los feriantes se tienen que ir eso es falaz intentaron decirlo claro obviamente ahí ellos tienen una asociación encabezado por un señor José Villasanti con quien he tenido el gusto de tratar y de firmar un acta de acuerdo cuyo acta establecía el tiempo para estirar de alguna manera la anomalía en la funcionalidad y en no atender la ordenanza específicamente porque mire lo que pasa en el mercado de York y si usted se va a encontrar que en las veredas del mercado hay aproximadamente todos los sábados los viernes y los sábados unos 40 feriantes y adentro usted encuentra locales que eso sí está regulado o sea que afuera no tiene un reglamento específico que puede muy bien aplicar la ley provincial digamos y manejarse como corresponde porque sería como por decirlo que el municipio le accede un espacio o le otorga un espacio ahora adentro no adentro tiene un mecanismo si usted quiere acceder a uno de los locales tiene que hacer nosotros vamos a hacer porque yo una vez que complementemos este proceso lo voy a llevar adelante es por concurso y usted tiene que acceder a esos locales de otra forma y después tiene que cumplir una serie de requisitos que hoy no lo cumplen el 100% de los que están ahí y le explico por qué porque la ley provincial tiene un mecanismo distinto pero el municipio cuando usted va a vender en un local donde nosotros tenemos la responsabilidad jurídica tenemos que llevar los controles fitosanitarios adelante zoonosis salubridad higiene o sea usted tiene que tener un carnet sanitario tiene que tener manipulación de alimentos o sea nosotros no podemos hacer la vista gorda a una situación que quizás entendemos que se soslayó durante este tiempo por una cuestión por decirlo de alguna manera histórica pero hemos trabajado con la asociación le hemos solicitado y hemos pedido para que ellos tomen conciencia de la realidad bueno hay una resistencia pero un grupo minúsculo ¿de cuánto estamos hablando? estamos hablando de aproximadamente 8 personas que utilizan locales de manera indebida porque prácticamente al existir una ordenanza si usted no tiene el mecanismo que lo avala usted estaría usurpando eso significa que tienen que atender todas las semanas digo porque a veces uno va y encuentra solo fines de semana claro bueno una de las cuestiones centrales que tiene la ordenanza que local se alquila para que trabaje toda la semana excepto los días feriados o por alguna situación particular que debe ser notificada a la administración por los motivos que fuere digamos pero debe estar bien justificada y actualmente se usa solo dos veces a la semana actualmente y lamentablemente lo digo los feriantes vienen los días viernes y sábados a trabajar y a partir del domingo al próximo viernes esos 8 locales que están siendo utilizados por un grupo reducido porque hay 60 le estoy diciendo en total perdón 60 locatarios perdón 60 feriantes de los cuales 8 nada más son los que están generando esta situación utilizan de depósito o sea nos dejan la mugre nos dejan un montón de cosas que no tiene por qué estar ahí porque esos son locales asignados es un establecimiento con una normativa para que una persona un comerciante X de cualquier lugar de la ciudad de Posada con un concurso antecedente puede ingresar y vender su producto de luna a luna como corresponde bueno estábamos viendo recién ahí en las imágenes ¿no? parte de esto que usted nos decía ¿cómo queda de ese lugar? bueno es lamentable el deterioro que ha tenido durante todos estos años porque justamente esta cuestión de que los feriantes no asumen una responsabilidad pecuniaria por decirlo o sea no pagan la tasa pero ellos sienten que el municipio tiene la obligación de darle el servicio de mantenimiento de limpieza cosa irrisoria en la práctica ¿y cuánto sale mantener eso? ¿sale caro? y nosotros hoy tenemos un costo muy alto porque usted necesita un mínimo rotativo de dos turnos por lo menos un mínimo de cuatro personas por turno digamos de cuidado administrativo porque hay que hacer un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte tanto de limpieza mantenimiento arreglo de los baños hoy tenemos dificultades porque económicamente no disponemos de los recursos al menos no de ahí cada vez que nosotros reparamos tenemos que retirar del erario municipal de tasas que paga la gente y que quizás tendría que ir en arreglo de calles en otro lugar lo justo sería eso ¿en cuánto tiempo esto podría estar solucionado de alguna forma? bueno nosotros hemos establecido y esto hay que decirlo claramente como dice hemos hecho un acta de acuerdo con la asociación que los cuales firmaron todos ellos plazo que se venció en diciembre y que por solicitud y porque un montón de cuestiones digamos porque han intervenido distintos funcionarios inclusive tengo que decirlo estoy en contacto permanente con la ministra Marta Ferreira por el tema justamente de ellos y en definitiva fue como una especie de pedido para que ellos se organicen y el plazo vence el 30 de enero y a partir de ahí nosotros vamos a proceder con el área que corresponde que es inspección y servicio se les va a intimar a que no vuelvan a colocar porque bueno ellos estas 8 personas si ellos generaran eventualmente una multa tendrán que venir a pagar la multa y obviamente que ya es más complejo porque eso ya pasa al tribunal y bueno disponiendo nosotros de ese mecanismo nosotros ahí habremos ellos mismos los mismos que hoy están adentro le hemos ofrecido la posibilidad de que hagan conforme la ordenanza lo establece pero la dificultad que tenemos con ellos que ellos dicen que ellos no pueden venir toda la semana a trabajar solamente sábado y domingo porque en algunos casos tienen otros negocios en su lugar de origen o legal de Víctor Andrade porque son de distintos lugares pero tenemos 6 posadeños también que pueden quizás ellos mismos tomar pero bueno pero esos 6 posadeños si les complica tanto quizás pueden darle lugar a otros claro pero es que tiene que ser lo lógico así es un lugar para que trabaje de lunes a lunes pero trabaja solamente viernes por la tarde y sábado hasta el mediodía o sea de alguna forma es una irresponsabilidad grande pero que es más institucional la decisión que otra cosa y de hecho nosotros la decisión política la hemos tomado y vamos a avanzar conforme la ordenanza pero insisto acá no se habló ni se va a hablar jamás de que un feriante se tiene que ir del mercado por el contrario le hemos ofrecido está trabajando en el área de planificación estratégica en el diseño del espacio de afuera para que tenga decididores como la gente o sea es falaz cuando dicen que le quieren sacar al en este caso feriante del mercado de la ciudad bueno la verdad que claro no es una situación muy cómoda tampoco poder plantearlo de repente y que puedan tomarlo de la manera que lo tomaron que están en su derecho a hacerlo también pero el hecho es que hay que hacer cumplir lo que rige de repente en la ciudad y en esto a ver sin despegándome un poquito de esa cuestión porque habrá otros temas que seguramente vamos a tocar más adelante habrá otra oportunidad seguramente que vamos a poder seguir hablando pero en esto de generar posibilidades o alternativas hay otra cuestión también de por medio más allá de los feriantes que tiene que ver con otro aspecto que mencioné al principio porque el cementerio y la piedad también es parte de los entes descentralizados y ahí se viene también unos cambios bastante importantes por esto de la ocupación ¿cómo viene ahí el trabajo o la tarea en ese caso? Yo creo que también como dije al principio los tres mercados el común denominador es el costo de mantenimiento también en las ordenanzas que rigen los entes descentralizados durante años el común denominador ha sido el no respeto a la ordenanza y también la exigencia por parte de la institución del cumplimiento de la ordenanza eso llevó a que una ordenanza vigente del año 82 mire lo que le digo que no se respetó jamás llevara a lo que se cumplió como yo lo pienso y en mi informe que lo hago permanentemente al intendente de la ciudad llevó a lo que yo denomino un proceso culminó un proceso de ocupación que tiene más de un siglo digamos el cementerio estaba desde hace 800 y pico y colapsó colapsó la ocupación digamos finalizó el proceso de ocupación ahora el intendente se vio porque obviamente uno como como directivo le transmite al área que me corresponde que en este caso fue gobierno y gobierno entramos todos como en una especie de crisis porque vos decís bueno ¿qué hacemos? no hay cementerio no hay forma de llevar los deudos y bueno en ese momento que fue en marzo el intendente anunció la creación obviamente se está trabajando en eso pero mientras tanto tenemos que seguir un cementerio no se hace de la noche a la mañana y ahí la decisión política fue muy fuerte porque la solución estaba en la misma ordenanza que nunca se respetó porque la ordenanza tiene un articulado un bien específico el artículo quinto donde habla de enterratorio para los que van en tierra son 5 años con opción a 5 a criterio de la municipalidad después es retirado y se lo traslada a lo que nosotros denominamos nicho urna obviamente todo eso no estaba construido hoy por hoy lo estamos construyendo prácticamente desde el mes de febrero en adelante la construcción ha empezado y no ha parado hasta el día de hoy y entonces se va pautando con el ciudadano responsable del deudo que está allá y se establece se estableció un protocolo se establece la fecha los familiares van ese día y se hace conforme establece la ordenanza el retiro de los restos superado a los 5 años lo tengo que decir queda muy poco y eso va a la urna que es una urna de madera que lo tienen que obviamente conseguir en este caso el usuario el responsable y se traslada a lo que nosotros denominamos nicho urna con un costo de cerrado bajo pero de 300 pesos le están cobrando ahí para el cierre digamos y eso es todo de alguna manera no hay y inclusive el costo del dicho es mucho más bajo que inclusive el de tierra y el de tierra cuando están pagando hoy por hoy está en 8,4 unidades tributarias está en el orden de los 132 pesos anuales y sigue siendo bajo y sigue siendo bajo y aún así tengo que decirlo es lamentable que solamente este año hemos elevado un poco en relación al año pasado habíamos tenido de la franja porque usted puede calcular la franja que usted puede cobrar digamos sabiendo la cantidad de espacios utilizados por deudas en el cementerio la tasa usted la calcula estaría en el orden de los 5 millones y lamentablemente no superaron en el año 2015 el orden de 2 millones 300 mil pesos o sea que trabajan la pérdida pero por supuesto entonces nosotros este año sí hemos elevado no hemos parado nunca el cementerio permanece limpio permanentemente hay gente trabajando y un equipo reducido lo tengo que decir porque es un equipo al cual yo le saco el sombrero porque hemos erradicado muchas cosas del cementerio hemos tratado y seguimos peleando con la mafia por decirlo que existía en torno a la venta ya sea de lápidas porque hoy por hoy tampoco se puede construir más los piletones hacemos conforme a la ordenanza o sea 80 por 80 con una pequeña lápida de 50 centímetros por 30 arriba esto es está establecido en la ordenanza el piletón eso generaba un comercio muy grande en torno a todo esto pero en realidad está pensado el cementerio de la piedad para cementerio parque este traslado que estamos haciendo y que ha significado una permanencia del cementerio en la chacra 60 yo creo que está proyectado para unos 50 años más lo digo con toda tranquilidad con toda esta reorganización con toda esta reorganización ¿por qué? porque se está recuperando el campo santo ahí donde va la tierra ese campo santo hoy se está recuperando con los traslados los traslados nos permite ocupar pared y liberar los espacios para nuevos deudos que van a terminar en el cementerio de la piedad esto no permite porque la ordenanza es cíclica si usted ve ingresa y a los 5 años había que estudiarla había que estudiarla tomarse el tiempo y bueno estaba claro y a los 5 años entonces la decisión de la municipalidad si es antes también ¿no? claro tiene que ser los 5 años no hay forma y nosotros hemos estudiado que en otras provincias en Buenos Aires se retira a los 3 años en la recoleta pero nosotros acá tenemos los 5 años bien establecidos pero viene del año 82 o sea esto yo quiero que un poco sea un significativo es una ordenanza que tiene 30 años o sea ¿cómo no haberla aplicado y no hubiésemos simplificado tanto? yo creo que esta es la cuestión que nosotros debemos concientizar tanto en el funcional o a los funcionarios que tengan la responsabilidad de gestión pero también a la sociedad de que el pago que se hace es para mantenimiento no para lucrar y si yo le estoy diciendo 132 pesos yo le digo estamos hablando quizás de 2 gaseosas de 2 litros y medio o sea no estamos hablando de una cifra pero también es como que de eso no se habla ¿no? es lamentable decirlo pero bueno nosotros vamos a trabajar en concientizar hemos generado también este año en ese espacio y lo tengo que decir con todas las letras de la mano de planificación estratégica donde está la licenciada Laura Duarte el archivo histórico donde está Silvia Gómez también la parte educativa hemos generado lo que hemos denominado el recorrido histórico esto nos coloca también a otro nivel pero ¿por qué se genera eso? porque usted tiene 1700 panteones registrados dentro de esos 1700 panteones está la historia de la provincia de Misiones usted se encuentra con el primer vicegobernador como también se encuentra con grandes personajes de la música como Alcidad Alarcón se puede encontrar Manuel Antonio Ramírez está ahí nadie sabe que está ahí qué sé yo le puedo dar nombres de personajes de la industria del comercio de la provincia solamente por los nombres uno puede recorrer la historia ahí pero está Borati está Ángela Acuña nosotros tenemos la historia ahí entonces eso tomaron y la verdad que nos alegró mucho cuando la propuesta llegó al cementerio y a estas personas que han tomado la responsabilidad lo han llevado a la práctica nosotros este año vamos a atender mucho esa cuestión hemos llevado este año en prueba piloto a varias escuelas del secundario han hecho recorrido pero aparte es autovigado también hemos establecido con la iglesia San Cayetano porque si bien nosotros no tenemos digamos no tenemos preferencia todas las religiones el cementerio es abierto a todas las religiones pero hemos de alguna manera pautado por decirlo porque ellos nos pidieron y nosotros también de alguna manera hacer misas cada tercer domingo de cada mes se hace en el cementerio la piedad ahora por la época de receso no pero a partir de ahí